Música Pase días feliz en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de vos No estoy cerca, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar cuando no ves la sanidad Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas el último esfuerzo no valga la pena Hoy más buenos recuerdos se caen por las escaleras Y en las mar y un tequila las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carretera Y en unas gotas de lluvia que guarda mi espalda Pero el amor es tu luz de mi cama ya de cerca Es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas el único esfuerzo no valga la pena Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras Y en las mar y un tequila las nubes se van pero el sol no regresa Y en las mar y un tequila las nubes se van pero el sol no regresa Hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas el último esfuerzo no valga la pena Hoy los nuevos recuerdos se caen por las escaleras Y en las mar y un tequila las nubes se van pero el sol no regresa Y en las mar y un tequila las nubes se van pero el sol no regresa Y en las mar y un tequila las nubes se van pero el sol no regresa ¡Bravo! 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 ¡Bravo!